Aprovechan ciudadanos para pagar predial con descuento este mes de diciembre, lo cual se vio en las filas para pagar el predial con descuento. Ciudadanos aprovechan que en el mes de diciembre hay menos gente y se tiene un poco más de dinero para invertir en estas cosas. ¿Pienes a pagar hoy el tu predial? Sí, hoy pienso pagarlo. ¿Aprovechas el descuento? Pues sí, es 20%, está bien si no se acumulan las deudas. ¿Siempre acostumbras a pagarlo en estos días? Sí, en diciembre, siempre desde que obtuve mi casa, en diciembre. Haces tu ahorradito, perfecto. ¿Cuánto lo pagas aproximadamente? Pues ya con el descuento, 300 y algo. Muy bien, gracias. Actualmente se ofrece el 20% de descuento a la población en general, pagando del 1 al 31 de diciembre, el 15% pagando durante enero y el 10% a pagar en febrero. También hay 50% de descuento para pensionados con credencial del INAPRAM. También todos los ciudadanos que cumplan con sus contribuciones participarán en la rifa de tres automóviles modelo 2018. Se prevé una recaudación de 320 millones de pesos, es decir, 4.5 millones más, en comparación con el 2016. Para Notivision, Perla Martínez.